Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos la review de Ricardo Kaka Cartadero 91 Prime SBC en FIFA 22 Ultimate Team. El día de hoy salieron estos dos SBCs como en el video de ayer donde hablamos de todas las filtraciones que se han hecho últimamente, ya se había dicho que iban a salir estos dos jugadores, terminaron saliendo un día después de la filtración y los probamos en directo en Twitch, que solemos probar cartas en directo y además abrir sobres, ya saben que hago directos diarios en mi canal de Twitch, lo tienen en la descripción si es que quieren ir a seguirme. Y pues nada, hay que hablar de este Kaka, voy a subir también la review de Vidic que me sorprendió bastante, pero en este caso hay que hablar del padre Ricardo que en 5 partidos anotó 9 goles y además hizo una asistencia. Me parece un jugador muy muy interesante ya que es una carta súper diferente a su versión mediana y su versión baby, que son versiones decentes, pero hace un salto de calidad tremendo en ritmo, tiro y regate contra esas otras versiones. Este jugador mide 1.86, la altura de este jugador es muy importante, nos puede ayudar bastante a la hora de utilizarlo y además tiene tipo de cuerpo único, que digamos que es un alto y promedio más o menos o tirando a delgado, con 78 kilos de peso. Está entre un punto medio de sus cartas baby medianas que la baby pues es mucho más delgado y la versión mediana si es un poquito más gordo por así decirlo, contra la carta baby lo que tenemos de ventaja tal vez no es tanto ritmo porque pues la carta baby ya corre, pero principalmente es el tiro, se le mejora bastante, ahorita vamos a hablar de eso principalmente, pero bueno elevado medio en índices de trabajo, derecho 5 de skills y 4 de pierna mala. A ver, de este Kaká, lo probé en Food Champions, los 5 partidos y les digo desde ahorita que me pareció una carta brutal, una carta súper buena de delantero de extremo de MSO, lo probamos principalmente de MSO y de delantero y voy a hablar primero de su ritmo, tiene 91, 92 de aceleración y 90 de sprint. Lo probé con un estilo de química de cazador, de hecho yo a Kaká otros años lo había probado con motor o con un rematador que también me parecen buenos estilos de química, pero este año creo que cazador le queda muy 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 bien a este jugador después de haberlo probado. Se siente más rápido y se siente bastante explosivo, suficiente para jugar de MSO, de delantero e incluso de banda. En este aspecto no te falla para nada y como les digo, tanto en carreras cortas como en carreras largas me parece un jugador muy bueno y si lo vas a usar de extremo, de MSO o delantero centro te va a cumplir mucho en el ritmo. Además con este estilo de química que yo creo que es el mejor cazador, ¿no? Tiro tiene 86. A ver, depende mucho cómo quieras valorar a este Ricardo Kaká, si lo vas a usar como un MSO, si lo vas a usar como un extremo, como un delantero centro. Como MSO o extremo me parece un tiro muy suficiente y bastante completo. ¿Por qué? Tiene muy buenas cosas como por ejemplo los desmarques que hace gracias a la posición de ataque de 86 junto a ese elevado medio en índices de trabajo lo hace bastante bien, pero además de esto, para ser un MSO o extremo, lo vuelvo a repetir, el tiro lejano de este jugador es muy 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 bueno. Bueno, van a ver bastantes goles desde fuera del área y bastante sencillos con este jugador o sin time finishing. Es un jugador, como ya les dije, bastante peligroso en este aspecto y ese 86 de tiro lejano junto a 87 de fuerza de tiro se nota un poco más gracias al rasgo de tiro colocado junto al efecto 89. Pegándole colocado desde fuera del área es como ya les dije una carta muy peligrosa y bastante buena, pero el detallito principal que yo creo le puedo poner a este Kaká como un delantero centro, porque yo sé que mucha gente lo va a querer usar de delantero y sí, puede ir muy bien de delantero, pero un detalle que tiene en este aspecto es la definición de 85. ¿Es mala? No. ¿Parece que tiene más definición en el campo? Sí, pero sigue siendo una definición algo irregular para ser un delantero nato. ¿Lo quieres comparar con un Eduard, con un Benzema Flashback, con un Icardi que salió hace poquito como delantero centro y principal, o sea, puramente en la definición, solo en esta comparativa? Definiendo uno contra uno contra el portero, ¿es mejor un Icardi o es mejor un Eduard, por ejemplo? ¿Por qué? Ya les dije, es el puro numerito de la definición. Se nota más gracias a que tiene 94 de compostura, tiene una buena fuerza de tiro, en general el jugador es un jugador con muy buen tiro y lo puede hacer bastante bien, ya lo volví a decir, como un delantero centro te va a cumplir, pero hay mejores. Quiero dejar esto muy en claro, porque a lo mejor algunos lo quieren cambiar por un Cristiano Ronaldo y les digo desde ahorita, Cristiano Ronaldo como delantero centro contra un Kaká Prime tal vez va a ser superior. Va, te va a gustar más el bicho porque es un jugador más killer, porque es un jugador que te va a fallar menos en definición. Ya si lo comparas en otros aspectos como regate, como por ejemplo la distribución o el ritmo, Kaká le saca ventaja, pero si tú buscas la definición te va a gustar más, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Pase de 88. Hablando del pase de este jugador, me gustó muchísimo en tema de pases filtrados por arriba y además de eso, pases complicados como MCO a primeras instancias, todo tipo de pase. Como ya les dije, cuando lo usé de MCO lo hizo bastante bien y yo no tuve ningún fallo con este jugador ni tampoco quejas. Lo que me gustaría que tuviera tal vez un poquito más sería la precisión de tiro libre para los tiros libres, básicamente, pero es un detalle muy X, o sea, muy tonto, porque lo que necesitas que es visión arriba de 90, específicamente 91, pase corto de 90, pase largo de 84 y efecto de 89 está bastante bien. Hasta pase largo tiene que se nota bastante bueno y bastante sólido. Además, si es que lo usas de extremo y de repente necesitas entrar, también los tiene 87. Entonces, el pase es súper completo para extremo o para un MCO. Regate de 92. A ver, aquí con el regate tenemos un detallito que es la altura. Esto se puede notar dependiendo de la conexión del partido o de la conexión con la cual tú juegues. ¿Por qué? Por lo menos yo suelo jugar a 30 de ping, 35, 20 de ping. Yo no tuve ningún problema con este caca, con la movilidad de caca, pero en algunos partidos de repente me daban tirones y llegaba a 100, 150 de ping o la conexión se sentía muy, muy, muy pastosa o había mucho delay. En esos partidos en específico tuve problemas con caca, lo tengo que decir. De vez en cuando el jugador, no estoy diciendo que fuera tronco, pero de repente se tardaba un poquito en reaccionar en esos movimientos cortos con el balón. Cuando tenía una mala conexión, cuando había mala conexión y me iba pastoso, como les estoy diciendo, no lo sentía el jugador más ágil del juego. Pero también tengo que decir que no sentía ni a caca ágil ni tampoco un Ziyech. Pero la diferencia es que en una mala conexión Neymar va a ser más fácil de usar que un caca. Es un ejemplo, ¿no? Y pues es eso. No es que tenga mala agilidad o mal balance. Cuando tienes mala conexión, los jugadores altos son los que te empiezan a fallar y un caca con ese 1.86, pues de repente vas a tener ciertos problemillas y ahí es donde tienes que buscar correr y tirar rápidamente. O ahí te puede salvar saber utilizar las 5 skills. Porque si tú usas a caca solamente para giros en corto y solamente toques rápidos y solamente giros con el joystick, pues tal vez cuando te vaya mala conexión vas a tener problemas. Pero cuando ahí me iba mal, yo lo que hacía era una cola de vaca con las 5 skills, una elástica y ahí me libraba de esos problemas. Además, la compostura de lo más top que puedes tener hasta ahora en el juego 94 es brutal, brutal. No nada más para los tiros, sino para los pases, para todo tipo de instancias clave en el partido. Los regates de 93 también se sienten muy bien las 5 skills de este jugador y las reacciones de 90 que son buenas. Solamente que les digo, cuando hay mala conexión, gracias a la altura, es cuando de repente te cuesta un poquito reaccionar un poco con este jugador. Defensa, no tiene, cabeceo no tiene a pesar de que metió un gol de cabeza. Salto, tiene 57. Energía de 87 que la veo bastante suficiente para un delantero, para un extremo MSO. Fuerza de 78 que se nota un poco más gracias a la altura y el tipo de cuerpo. Esto ayuda a que se lleve bastantes rebotes en el área. Y la agresividad de 49 que no es mucha. Para mí, vale o no vale la pena este Ricardo Kaká, carta 91 Prime. A ver, primeramente por el puro rendimiento me parece una carta top, de extremo de MSO e incluso de delantero centro y que puede durar mucho en tu equipo si es que te lo haces, si es que te hace ilusión por ser Kaká. De hecho, yo les puedo decir que la verdad la versión Prime de Kaká está en específico, me gusta más que su versión Prime del año pasado y del antepasado. Creo que este año se le beneficia mucho a los jugadores que son buenos con las skills y todo eso, pero además tienen un buen físico, una buena altura, un buen tipo de cuerpo, lo cual tiene este Ricardo Kaká. Contras, rápidamente. Movilidad en mala conexión, ya lo comenté. Las alternativas calidad-precio, que es lo que voy a hablar ahorita y el tiro común delantero centro. ¿Por qué las alternativas calidad-precio? Porque, por ejemplo, un Neymar que no me parece mejor, o sea, me parece que están muy al nivel, solamente que uno tiene más cosas que el otro. Neymar de oro está entre 300, 400, a lo mucho 500 mil monedas. Ahorita no sé exactamente cuánto está en Play, pero en Xbox está en 350K, por ejemplo. En Play no creo que pase de las 500. Y esta no es verible. De MSO, creo que los dos son igual de buenos. Kaká destaca un poco más en el tiro, en el pase, que es en Neymar y en lo físico. Neymar destaca un poco más en el regate y la explosividad. Pero son jugadores igual de buenos. Y como les estoy diciendo, Neymar, pues es mucho mejor calidad-precio. Un Messi de MSO, mucha gente me preguntó eso. Kaká o Messi? A ver, en lo personal, si a ti te gusta usar las 5 skills contra un Messi de oro, yo me quedaría con Kaká, si usas las 5 skills. Pero si no las usas, Messi, yo creo que es suficiente. Además, que cuesta 300K en estos momentos, Messi. Y es lo mismo, Messi va a destacar mucho más en regate. Va a destacar igual en el tema del pase. Va a tener un mejor tiro, no mejor ritmo ni mejor físico. Pero va a ser un jugador que va a ser igual de bueno de MSO. Pero calidad-precio, claro que Neymar, claro que Messi de MSO son mejores. Calidad-precio. De delantero centro, un Cristiano Ronaldo también me parece mejor calidad-precio que este Kaká. Hay que considerar esto. No me parece un SBC obligatorio, pero muy bueno. Ahora, ¿cómo recomiendo hacerlo? Estamos a nada de los totis. Van a haber mejoras de liga. Van a haber player picks. Vamos a tener todo tipo de mejoras. La gente que haya guardado sobres va a abrir todo eso y le van a salir medidas intransferibles. Yo recomiendo hacerlo en poco en poco. Tienen 30 días. Además, pueden hacer la versión cedida y probarlo. Lo que yo les digo y mi opinión de este jugador, ahorita que está en SBC y vencen en 30 días, es que si a ti te des ilusión tener a un Kaká para irme en tu equipo, te aseguro que este jugador te va a durar mínimo dos meses en tu club como MSO principalmente. Porque de delantero centro, si lo quieres hacer, ahí sí te diría. Que a no ser que sea tu ídolo y lo que tú quieras, no lo haría. ¿Por qué? Porque lo vas a desaprovechar y no te va a gustar tanto de delantero centro porque no es el delantero más killer. De extremo o MSO, ahí sí te diría que es un SBC que tienes que considerar bastante. Y comparado, como ya les dije, con esos jugadores calidad-precio. Por el calidad-precio, son mejores ellos. Pero de delantero centro, por rendimiento, me parece mejor Cristiano que Kaká. De MSO, yo me quedo más con Kaká que con Messi. ¿Por qué? Como ya les dije, porque tienen las 5 skills y a mí me gusta bastante. Contra un Neymar, por puro rendimiento, la verdad es que me gusta Kaká un poquito más por lo físico principalmente. Pero ahí sí les recomendaría en su caso porque es más fácil de usar Neymar y aparte porque cuesta mucho menos quedarse con Neymar. Pero como ya les dije, si lo quieren hacer, sí o sí, tienen rendimiento asegurado. Es una carta muy top y recomiendo hacerlo crafteado si lo van a hacer. Si tienen alguna otra duda, si es mejor que un extremo o tal delantero o tal MSO, díganlo en los comentarios. Estaré en este video específicamente contestando esas dudas. Y pues nada, diciéndoles, bueno, en este caso te recomiendo hacerlo, en este caso no. Y pues nada más. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios qué video en específico, tu server, qué review, análisis, lo que sea. Y nada más. Gracias por el apoyo y esto ha sido todo. Yo soy Orfilter, nos vemos hasta la próxima. Chao.